La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores desarrolló el Diplomado en Gestión Ambiental en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. Fueron disertantes los diputados Eulalio Gómez y Carlos Pereira, y los senadores Juana Fara y Noelia Cabrera. Esto dijo el diputado Eulalio Gómez. A mí me tocó hablar sobre la ganadería, y yo creo que la ganadería es una actividad muy importante, que es el segundo rubro en importancia económica, y yo creo que el Paraguay tiene una ganadería eficiente, una ganadería, estamos entre los 10 mejores productores de carne del mundo, tenemos 13.480.000 cabezas, y ahora culminó la vacunación con la cobertura del 99% del rebaño y más de 1.080.000 cabezas para vacunados contra la brucelosis. Diputado, usted resaltaba que el país se está viendo con buenos ojos para que se pueda invertir en el agronegocio. Asimismo, es porque nuestro país es esencialmente agrícola, ganadera, y yo creo que viniendo, por ejemplo, empresas para poder, porque en agricultura, por ejemplo, de las 11 millones de toneladas que se produce, el 75% se exporta en el estado natural, y eso tiene que ir disminuyendo con las inversiones de las empresas para que se termine y para que se industrialice aquí, para que se genere empleo y renta también para nuestra gente. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales está presidida por el senador Juan Afara. Dicha comisión está integrada por los miembros diputados Eulalio Gómez y Carlos Pereira.